Y ahora en Génesis damos la bienvenida a Shai Shemmer. ¿Cómo estás Shai? Muy bien, bien hallados. Luego de la pausa de fin de año, ya estamos nuevamente para hablar de un tema que es recurrente, podríamos decir, históricamente. Porque, por ejemplo, España en este tiempo está viviendo un gran proceso migratorio de haber sido un país migratorio, se ha convertido en un país que recepta en migración. Y podríamos decir que el origen, tanto de la migración como del motivo, sigue siendo el mismo, la necesidad de vivir mejor y en algunos casos del hambre. Y el tema del hambre lo vamos a vincular con el libro de Éxodo en este programa para hablar de cómo llegó el pueblo judío a Egipto. Así es. Retomaríamos el final del Génesis, en donde por la sequía anunciada, por los sueños que el faraón de Egipto ha tenido y fue el esclavo hebreo, el esclavo hebreo que estaba en la cárcel, el llamado José y Yosef, que es llamado a descifrar los sueños, ya que él se había ganado en todas partes donde estaba con mucha sabiduría y con una actitud servil, se había ganado la simpatía de todos. Y así, él declarando que el dios de los hebreos le revelará este sueño, el faraón queda conquistado por esta revelación y lo nombra regente de Egipto, ministro de economía de Egipto, y salva a Egipto, salva a todas las naciones circundantes y a parte del continente, porque la sequía fue genérica. Y de esta manera se cumple la primera función de por qué Dios se revela a Jacob, cuál es la función de esta revelación, restaurar el conocimiento del nombre de Dios en este mundo y el concepto del nombre de Dios. ¿A quién se lo dio? A un hombre que vivía en tiendas, Jacob, y uno de sus hijos, el más amado, el más pequeño, el que estuvo antes que Benjamín, el que estuvo cerca de las tiendas, porque las tiendas en la Biblia implican estar con la enseñanza, estar cerca del anciano. Él estaba en tiendas, José, hombre de tiendas, aprende los mensajes de Dios, se vuelve servil, y lo primero que produce es un cambio, no produce un cambio en una comarca, en una aldea, en la potencia más grande de toda la antigüedad, Egipto. ¿Y qué le dice? Todo esto es el nombre de nuestro Dios. Dios comienza el proceso de restauración, de impacto, en un mundo alejado por la idolatría, alejado del nombre de Dios. Y produce la hambruna. En esa hambruna José se extralada con los 70 a Egipto, lugar donde todo el mundo tiene que ir. ¿Por qué tiene que ir? Hay dos sentidos prácticos. Uno porque tiene agua y porque tiene fertilidad, pero la misma sequía iba a afectar a Egipto. A pesar del Nilo, iba a afectar a Egipto. Y Egipto tiene un reflejo para el mundo, un reflejo que es como un espejismo. Yo lo quisiera leer, porque creo que es muy interesante. Lo leamos, así lo recordamos con precisión. En un momento que Abraham y Lot, mucho más atrás, en el Génesis capítulo 12, capítulo 13, se van a separar, se separan, pero ellos expresan un concepto que existe en la humanidad de aquel tiempo, y ese sí. Y él soló sus ojos y dio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahvé, como la tierra de Egipto. El cómo es un comparativo. Si vemos un lugar de riego, es como el huerto de Yahvé. Pero uno preguntará, ¿y qué es el huerto de Yahvé? Dame una idea más. Algo ha parecido, algo como América, América. Mira, para que no te rompas tus ideas y no te esfuerces tanto, ¿quieres saber cómo es el huerto de Yahvé? El concepto que hay aquí es Egipto. Nada más errado y nada más equivocado que ese concepto, porque Egipto es el concepto del Edén en términos muy terrenales. Pirámides, construcciones, el Nilo que fluye, Faraón como una deidad, los monumentos mortuorios. Si tú quieres vivir bien y salvarte de la hambruna y progresar, tienes que ir a un lugar que es como el paraíso, ¿cuál es? Hoy dirían Canadá, Estados Unidos, Australia en su tiempo, Egipto. En ese momento que se brotan estos conceptos, se vierten esos conceptos, el Dios de la creación va a romper ese espejismo y va a derrotar, por no decir destruir, a la mayor potencia que producía el espejismo más desgarrador y más desviado de todos los tiempos, hacerle parecer a la humanidad que eso se parece al Edén. Y ahí estaba el error. Y viene Dios primeramente a acabar con ese espejismo. Y se va a valer de un pueblo movido allí por la hambruna, 70 personas, y van a reencontrarse con el regente de Egipto, que es nada menos que su pariente, José, hijo de Jacob. Y aquí viene el gran reencuentro. Te interrumpo, te interrumpo, Shai. ¿Podríamos decir que esos 70 son un remanente? Bueno, son los que habían de la familia. Bueno, un clan. ¿Cómo lo podríamos definir? Es un clan. Son los hijos de Jacob, que tuvo con sus mujeres, sus cuatro mujeres, y toda la descendencia, 70 personas, un número insignificante, llegan a la tierra de Egipto, van a hablar con el segundo en jefe de la nación, es decir, el hombre más poderoso de la corte, después de Faraón, José. Y José los recibe y le da las mejores tierras. El movimiento migratorio no desapareció. No solamente venían de afuera, sino que dentro de Egipto, dice la palabra, se movían de extremo a extremo. ¿Por qué? Necesidad. Ya no tenían tierras. Perdieron las posesiones de sus tierras. Perdieron la capacidad de comer, perdieron la capacidad de vivir, perdieron la esperanza y la fantasía de tener incluso descendencia. Pero había un grupo de 70 personas que según la Biblia recibieron la mejor tierra. Y esa tierra es de Gosén. Y allí ellos no les faltaba nada. Y la palabra dice que se reproducían allí en gran manera. Estamos hablando casi del último capítulo del Génesis, estamos al final. Y en este lugar es donde se habla así en el capítulo 47. Como todo Egipto, desanimado, sobreviviendo, empeñando e hipotecando hijos, familias y tierras. Es decir, el faraón confisca legalmente a través de José todas las tierras, menos una, la de Gosén, en donde no hay movimientos migratorios. Hay un clan de 70 personas. Tan importante es esa tierra que recibe el nombre prácticamente de estado. A la tierra de Egipto se la llama la tierra de Egipto. A Gosén se lo llama ahora la tierra de Gosén. Una tierra dentro de otra tierra. Distinto. Un estado dentro de otro estado. Un gueto, pero un lugar privilegiado. Allí va a ocurrir algo que va a determinar la esclavitud del pueblo hebreo. Es interesante, Jaik, porque Gosén está en el estuario del Nilo. Así es. Es una zona sumamente fértil. Así es. Fíjate que la palabra nos dice que ellos, sí, así habló Israel, así habitó Israel, perdón, en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. La característica de llamar una tierra con el mismo título que a la nación de Egipto es que esa tierra era para los habitantes. Era la elevación máxima que tenían. Lo vieron como un continente. Pero aquí tenemos un problema, Diego. Ellos fueron enviados a Egipto para pasar la crisis. Llegan a un lugar que es una bendición. Vienen a ese lugar por una bendición. Reciben todo por bendición y porque Dios los mueve. Entonces, miraron la bendición e hicieron teología. Vamos a interpretar la bendición. ¿Cómo vamos a llamar a este lugar? ¿Un lugar temporal? ¿Un lugar por un momento? ¿Un lugar por un día? No. De es tan bueno, somos tan benditos y tanto hemos recibido. Lo llevo analógicamente a nuestros días a muchas personas que reciben bendiciones. Vamos a interpretar qué Dios nos quiere decir con esto. Pues le daremos a esta tierra un estatus de estado. Es más, tomaremos posesión de ella. y dice la palabra de Dios que tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Vamos a ver, perdóname que voy a hacer la alusión final para nuestros televidentes. ¿Qué importancia tiene esto? Yo te mandé a Egipto a vivir. Hay una palabra en hebreo que se utiliza muy frecuentemente. La guru está en la Biblia vivir temporalmente. Yo no te envíe a Egipto por más bendición que tengas a tomar posesión de una tierra. ¿Qué pasa cuando tomamos posesión de algo, Diego? Lo que poseemos nos termina poseyendo a nosotros. Si nosotros tenemos un coche y poseemos, tomamos posesión de él en el sentido de la posesión, el posicionamiento prácticamente una especie de unión material espiritual con algo, lo limpiamos, lo arreglamos y sufrimos por cada rayadura o por cada mancha que tiene. ¿Quién entonces esclaviza a quién? Es como dijo el maestro, allí donde esté tu corazón. Allí donde esté tu corazón o como dijo el maestro, el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza, pero podemos ir más atrás que son enseñanzas reiteradas. Génesis 26.3 Isaac, vivirás como extranjero en la tierra que te prometo. Señor, ¿me prometes firmeza y me declaras extranjería? ¿Qué es ser extranjero? Para el reino de Dios, ser extranjero es la única posesión positiva para desarrollar el plan de Dios. Donde hay posicionamiento y no están los conceptos claros, no hay ningún problema. no será hoy o tal vez mañana, pero tarde o temprano lo que tú posees terminará poseyendo de ti. Y la tierra de Egipto terminó poseyendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios les mandó para salir de la hambruna y habitar temporalmente. Esa palabra lagur que has mencionado es correcta, ¿no? Lagur. De ahí viene la palabra ger que significa extranjero y la palabra ger son, el hijo de Moisés, el hijo de Séfora, es llamado ger son porque ha nacido fuera de su tierra, extranjeros hoy. Podríamos hablar que este es el concepto que tienen los judíos de vivir y asentarse. En definitiva, en la Biblia después de cada asentamiento hay una catástrofe. Después que muere el rey Salomón, los reinos estaban bebiendo y comiendo en total paz asentados y al poco tiempo se dividió el reino en dos partes. Cuando Jacob se asentó después de superar su conflicto con su hermano Esaú, vienen todos los problemas que tienen, la violación de Dina y problemas con Siquem. El asentarse en la Biblia si lo buscamos principalmente en el primer pacto encontraremos conflictos inmediatos. La orden es muy clara. Extranjero serás en la tierra. La otra orden o enseñanza el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. La otra orden no te hagas tesoros en la tierra. No tomes posesión de esos tesoros. ¿Por qué? Porque ellos te poseerán a ti. Y tomar posesión de la tierra estaba autorizado por una interpretación equivocada que era una bendición declarada. Podemos equivocarnos cuando nos bendicen también al hacer una interpretación teológica equivocada de cómo debemos instrumentar esa bendición. Ya tenemos a los judíos asentados en Gosén y ahora viene lo que podríamos llamar la segunda parte. ¿Cómo fue ese tiempo en el que ellos estuvieron viviendo ahí? Pero cuando has dicho que después de los asentamientos vienen catástrofes ¿cómo podríamos interpretar por ejemplo ahora con los asentamientos que tiene el Estado de Israel? Bueno se utiliza la misma palabra pero son distintos conceptos. El asentarse es un verbo que se usa en la modernidad para decir que tú has tomado posesión de algo pero es un término político que no lo podemos comparar. ¿Qué tiene que ver con esto? No tiene que ver. El tema de asentarse en la vida es la interpretación que tenemos de la vida misma cómo administrarla. No importa en qué lugar estés asentado sino cómo tú lo vives. Es decir cuando tenemos una administración de la vida espiritual en este caso de una manera extranjera con una extranjería bien clara de cómo administrar los bienes de cómo relacionarnos con ellos de cómo relacionarnos con las personas y compartir con ellos las bendiciones de cómo movernos de cómo romper contradicciones de cómo romper con algunos recuerdos con algunas ataduras que son parte de nuestras culturas que nos tienen asentados porque el asentamiento no puede existir en un mundo que no prevalecerá nada de él aquí sino que será hecho nuevo. Yo hago nueva cosa hago nuevos cuerpos hago cosas nuevas y colocaré mi reino nuevo en este mundo. Esto significa de que en los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará. Significa que la relación que podemos tener de posesión debe ser muy cuidadosamente estudiada porque en el tiempo que utilizamos el tiempo con esa relación amorosa que tenemos poseyendo las cosas no perdemos el verdadero amor que es el concepto temporal de esta vida para el desarrollo de la vida venidera. Es lo que Dios propone os doy la bendición aquí como una sombra de lo que vendrá administrarla que sea un reflejo de lo que vendrá y que vendrá la eternidad. Por eso cuando Egipto es llamado el paraíso es un espejismo y un espejismo sabemos que es algo que no existe y yo no puedo permitir que ese espejismo exista porque si la gente se convencía en aquel tiempo de que es el paraíso colocarían todas las miradas en un paraíso terrenal. ¿Cómo ha logrado algo convertirse en un espejismo por la tergiversación del mensaje por la debilidad y por la falta de claridad? Son estos hombres que no tenían miedo los héroes de la fe Hebreos XI que van en esta epopeya van a llevar adelante sin ningún temor a la potencia más grande imaginemos hoy presentándonos en Estados Unidos al presidente Bush y venir y decirle señores nosotros tenemos claro lo que es el concepto de temporalidad en este mundo. Ahora bien algún maestro bíblico ahí se equivocó y dijo bueno si es tan bueno ¿por qué no tomar posesión un ratito más? Sí, hablando de temporalidad ha terminado nuestro tiempo aquí lo dejamos. Pues no tomemos posesión de él aquí lo dejamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!